...uno de la TVA, canal 18 de Davitel, y bájate la app, RTN Neuquén, RTN Neuquén. Bienvenidos al banquete. No puedo soportar estar así todos los días, y siempre en la misma rutina ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche, se pasan las horas, mirando en la cama, mirando la vida pasar. Bienvenidos al banquete. Torpecemos un menú exquisito. Columnas, entrevistas, música en vivo, y las voces que vos querés escuchar. RTN, la radio que seguís eligiendo. Bienvenidos al banquete. Hay algo más lindo que sentirte identificado con un programa. Bienvenidos al banquete. Intervista 12, RTN Radio 104.9, www.rtnweb.gov.ar, canal 26.1 de la TVA, canal 18 de Davitel, y bájate la app, RTN Neuquén. RTN Neuquén. Bienvenidos al banquete. Andando estas calles me veo tan solo, mirando asombrado otro amanecer. No conozco a nadie, nadie me conoce. Todo está distinto, ciudad de Neuquén. Tal vez seas más linda, pero te repito. Todo está distinto, ciudad de Neuquén. Por esta avenida. Qué lindo sonar, hermano. Me encanta. A mí me emociona mucho esta canción porque era... Este fue el himno de mi viejo siempre. Y venían los amigos de mi hermano. Venían nuestros amigos que eran de otras provincias, de otras ciudades. Le decían, Tito, cantanos. Para nosotros siempre fue el balse del ayer, porque es como un balsecito. Es regreso al ayer. Una canción muy hermosa, compuesta por Don Marcelo, interpretada por los hermanos Verbel. Y que tiene todo. Tiene este sentir neuquino, estos sentires, esta... Uno se apropia de los lugares. No importa el tiempo que transcurra. Uno se apropia. Dice, porque... Vos naciste en Buenos Aires, pero yo me siento neuquino porque elegí enraizarme en esta tierra. Muchos nacieron, se fueron a estudiar, volvieron e hicieron grandes cosas en esta tierra. Otros eligieron docentes, policías, productores, golondrinas que venían a laburar y también se quedaron. Muchas docentes. Muchos profesionales de áreas que decían, en Neuquén está todo. Y así, ella que es muy joven. Ellas son muy jóvenes. Él también es joven. Pero dijeron, ¿por qué esperar a que se vaya la gente para homenajear? ¿Por qué esperar que se vayan y que otro cuente la historia? ¿Por qué no en primera persona? Porque estos sentires neuquinos tienen que tener voz propia y te encontraron un espacio acá con esta Locatelli, que se llama Vale, y les abrió la puerta para que cuenten. Porque la historia es lo que nos hace sociedad. Es lo que nos hace no olvidar. Tener memoria y llenarnos de orgullo de aquellas personas que vinieron a hacer grande esta Patagonia y en este caso nuestro querido Neuquén y nuestro Alto Valle. Ella, que la adoro, y decía en el comienzo, ella es parte de RTN. Vos levantás así, Vir, y yo no sé si no está en el listado de RTN. Vir Arias, bienvenida al banquete y gracias por encabezar a este grupo tan hermoso de seres humanos. Bueno, muchas gracias, Vale. Me hace poner colorada. Es un montón. Es un montón y ando como muy movilizada con un montón de cosas de esto. Neuquén viene creciendo a un nivel enorme y enraizamos más. Es como que cada cosa que uno hace en este nuevo Neuquén es volver al origen, honrar la cuna. A mí me gusta un montón esa frase, honrar la cuna, hacerlo por los que ya no están pero que siguen estando, por los invisibles, porque la historia de cada uno de nosotros y el sentir de cada uno de nosotros en definitiva es la historia de Neuquén y es un gran entramado, una red de sentires que nos fue conformando como provincia y es un re lindo espacio. Es un desafío enorme el que hemos, somos un grupo muy grande, hemos empezado y gracias, gracias por el espacio para poder ir contándoles de qué venimos haciendo. Es que me encanta, me encanta y aparte esto, hacer en vida las cosas. Después son hermosos los homenajes, me parecen geniales, pero cómo no contar en vida historias. Y esto me gusta y que haya mucha gente joven, gente que ya es mucho más grande que nosotros, pero que te sentás a charlar y decís, pero está más pila que yo, se acuerda más cosas que uno. Marina Esmoljan, bienvenida al banquete. Otra de las integrantes de Sentires Neuquinos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vale. Bien, bien, contenta. Es una linda, un lindo proyecto este de recolectar las historias contadas por los protagonistas, los que muchos tienen voz, pero muchos son los que no tienen voz, los que nunca pudieron contar y poder recolectar todo eso y conservarlo es parte de la idea. Y esto de Neuquén, que nosotros siempre decimos, Neuquén es chico, todos nos conocemos, todos nos cruzamos y entrás y todos por algún lado y porque conocés, porque mi hermano, porque el hermano del otro, porque, bueno, y esto un poco. Bueno, vos tenés que pasar, porque tu padre, porque tu padre. Mi querido, siempre digo, respetado, una de las personas, creo que hizo mucho, mucho por esta ciudad y a nivel cultura, Óscar Esmoljan es palabra mayor, yo siempre digo, negrita, cursiva y subrayada. Así que gracias, Mari, por también formar parte de este equipo. Y allá está el caballero, el caballero del Zodíaco. Alguien acá tiene que tener las cuentas claras. Tiene que haber en todo grupo siempre un contador, porque hasta para los bizcochitos que trajo, estuvo atento, checos ricos, no sé dónde son, pero es una exquisitez. Ahora vamos a poner tres temas seguidos musicales así con mi hermano. Claudio Orcef, bienvenido. ¿Cómo se pronuncia? Ocerof. ¿De dónde es Ocerof? Ocerof es un apellido ucraniano. Ucraniano. Mis abuelos vinieron en 1905 a Argentina. ¡Wow! Hoy aún estamos impactados por la guerra. ¡Uf! Obviamente nuestros abuelos vinieron de allí con la hambruna de aquel momento y realmente en lo particular y a nuestra familia nos pega mucho hoy lo que está pasando en esa región. Qué locura, ¿no? Cuando uno ve la tele y dice, ¿en serio Rusa sigue ensañado? O sea, ¿en serio sigue pasando esto en el 2024? Es una locura, ¿no? Es increíble, es increíble que haya guerras. Es increíble que haya guerras. Yo no quiero dejar pasar el espacio para agradecerte, ¿vale? Por el espacio que nos has dado, por las ganas, por tu actitud, por la polenta que le has puesto para darnos una mano. Esto ha sido un sueño que se empieza a concretar. Realmente hace ocho meses empezamos a elaborar este proyecto y realmente después de un poco difundir en dónde vamos a estar hoy, qué sé yo, me ha llamado la atención la cantidad de respuestas y cómo los neuquinos estamos vigentes. Vos recién hablabas de Marcelo, de Marcelo Verbel. Te voy a contar ya una anécdota porque con mi hermano y mi viejo fuimos los que le colocamos el televisor blanco y negro a Marcelo en su casa cuando vino la televisión a Neuca. ¿En serio? Tal cual. Fuimos nosotros, nosotros le pusimos la antena ahí en el barrio militar. Claro, pero vos que eras un pibito. Yo era pibe, era muy chico. Usamos pantalón corto todavía. Era muy chico, pero me acuerdo permanentemente que mi padre, que fue uno de los que trajo en realidad el canal 7 a Neuquén. Claro. Bueno, empezó a vender televisores y en una licitación, en un concurso, estaba Marcelo en ese concurso y fuimos a colocarle a su casa ahí en el barrio militar su televisor. Un gran recuerdo también como neuquino. Qué lindo, porque de eso se trata, ¿no? Ustedes, yo, estamos en el grupo, ¿no? Y me pongo a escuchar audios y cuando suman a alguien, y aparte ves nombres, y estás desde un Jorge Fernández Garro, pasando por Mari, que bien se sumó de Mandacoyo, pasando por la tía, que también está. Digo, esto de sentir un Aldo Labrín, como decía también hoy, y personas que tal vez, por ahí yo, hay muchos que no conozco, pero cuando te empiezan a contar la historia, decís, ¿cómo vos? Sí, sí, fue la primera maestra, fue, no, esto de enraizarnos, yo siento que estamos como en un momento bisagra muy importante, en la provincia del Neuquén, en la Argentina, en el mundo, pero en la provincia del Neuquén, esto de rescatar a tiempo. Yo cuando veo que, ¿cómo que bajaron la casa de Neumann, que fue la primera imprenta? ¿Cómo que no? Y por eso creo que Sentieres Neuquinos vino a poner un pie para levantar todo eso. Tal cual, vale, es como lo decís, es un momento en el que esto, que les venía contando, porque justo vengo de una reunión que hay como un montón de gente mirando desde el mundo a nuestra provincia, por la riqueza, por la calidad de la gente, por el recurso humano calificadísimo que tenemos, y uno dice, qué bueno que nos estén mirando así, pero rescatemos lo propio, rescatemos esto que decía Marina, la historia del invisible, que es tu abuela, es mi abuela, es mi tía, que también conformar, porque la historia de los, digamos, de los nombres conocidos la tenemos y la respetamos y la honramos. También hay otra historia, el relato este popular o ciudadano que fue conformando, a mí siempre me gusta hablar de relatos, creo que los humanos, los seres nos conformamos de relatos, y qué importante poder ir rescatándolo, que haya un lugar que preserve el legado, que todos se sientan parte, cuando escuchamos estos audios que vos decís en el grupo de WhatsApp de gente del interior, porque el proyecto de Sentires Neuquinos es para toda la provincia, y realmente es movilizante, el otro día yo estuve en Añelo y fui al museo, y lo primero que hice fue tomar una muestra de las fotos que había, porque esto es para sentir, es la primera comisaría, el Añelo de hace, no el Añelo de hoy que tiene la riqueza. El Añelo de mis tíos Tanús que fueron los que se instalaron ahí cuando vivieron. Ay, ¿tus tíos son los Tanús? Bueno, esto es re neuquinos, no me digas que tus tíos son los Tanús. En realidad eran los Zabaj y los Tanús, y acá como muchos, no se esmoljan como sería, o Oserov como sería, el apellido original, pero acá, yo me acuerdo que, me encantó cuando Luis Zapag lo escribió en el libro, o sea, nosotros, ellos son Zabaj, en realidad, pero acá como te escuchaban te anotaban, es buenísimo, y nosotros conocimos, yo tengo 50 años, pero me acuerdo de ver las fotos de cuando Don Canán y mi bisabuelo Elías, Tanús, y era bueno, los Julián y los Jalil van para el lado del sur. ¿Se organizaron los árabes con una casita? Sí, 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 la nada va a venir y me va a una casita acá. Y yo me acuerdo cuando mostraban las fotos y yo les decía, viste esto de Añelo, no es el Añelo de hoy, que Añelo de hoy tampoco avanzó, que es muy loco. Vos vas a decir, hay gente que no tiene que hacer Añelo, y hay gente con historia para rescatar. Y me encanta, y tomo lo de Vir, que dijiste vos, Mari, esto de los invisibles, de los que se laburaron, todo hicieron. Sí, que es como se construye en realidad la sociedad, la sociedad tiene mucho más de esos invisibles que de la historia que conocemos, que por supuesto esa está rescatada, y hay mucho material, pero falta toda la otra historia que no está a través del tiempo. Cuando nos juntamos es muy divertido porque hay distintas generaciones. Claro, ustedes son las nenas. Nosotros somos las nenas. Son las nenas, chicas. Somos las nenas. Imagínate. Tan cual, tan cual. Pero bueno, esto de las diferencias, nosotras somos en edad similares, y nos conocíamos de más chicas, y porque tenemos amigos en común, y todos pasamos, yo lo pienso en Neuquén Capital porque es en donde me crié, pero todos íbamos al CEF, todos íbamos a la escuela de música, y si no te cruzabas en las escuelas, no era... Todas fuimos en algún momento al paredón, ¿se acuerdan cuando nos sentábamos en el paredón de la avenida argentina? Esa era la salida piola. Sí. Afuera de la misa del domingo. Todos íbamos afuera de la misa del domingo, y bueno, un poco de esto, de los corzos de cuando éramos chicas... ¿Cómo no recordarlo a José Carol, con su famosa linterna de cinco elementos en el corzo de la calle Sarmiento? Ay, contame eso, no me acuerdo. Perdón, para aquellos que nos están escuchando, tengo sentada a Marina Smoljan, a Virarias, a Klau Serov, acá en el estudio. Para los que nos están viendo en imágenes en este momento, gracias Vir por mandarme las imágenes, estamos viendo fotos de muchos de los que estamos hablando, y de lugares. Y contame lo del corzo, porque, perdón, de esto se va a tratar, vamos a rescatar todas las historias cada 15 días en este espacio Sentir en el Corzo. Claro, bueno, era realmente la fiesta de la ciudad, los carnavales, se festejaban con un corzo que se realizaba entre calle Mitre y calle Sarmiento. Nosotros, mis viejos, tenían un negocio sobre calle Sarmiento, y obviamente salíamos a la calle a sentarnos a ver... ¿Y cómo se llamaba ese local? Casa Rex. Claro, que el otro día charlando conmigo, ¿Vos es casa Rex? ¿Quién no compró una medallita, el reloj, un algo? Tal cual, tal cual. Vos tenés la medallita, Vir. Esta medallita la compraron mis abuelos en la casa de los papás de Claudio. Ustedes eran como anfitriones del corzo, ahí en la calle Sarmiento. Claro, venía gente a casa a tomar algo antes para después sentarnos en la vereda, si se podía, porque se llamaba de gente. Había desfile de carrozas, era muy interesante, y normalmente quien era el que regenteaba, digamos, el corzo, era José Carol, un personaje emblemático de la ciudad, exdiputado provincial. Se le decía José Carol Chivero, porque la actividad principal de José Carol era fundamentalmente traer los chivos para fin de año. Un hombre muy querido. Esperado. Muy esperado. Realmente una persona que quizás debiera tener más prensa en nuestra ciudad, deberíamos resaltarlo, quizás sea un desafío también. Están los hijos, las familias en Neuquén, pero eran momentos, buscaremos algunas fotos también para publicar de aquellas épocas tan lindas y añoradas hoy. Les iba a preguntar eso. ¿No me sale el nombre de la tía Anita? Rosita. Es de Rosita. La tía Rosita, por ejemplo, yo creo que cuando hablábamos con Vir, bueno, y la relaciono con tu padre, ya que vamos a hablar de arte en este caso. Digo, la tía Rosita, es como que el mundo del arte es egresar el apriliviano, pues redonde, aquellos primeros egresos, para aquellos que no saben, es la escuela más importante de arte en Argentina, que también eligió Neuquén, y se quedó, de hecho, también enraizó hasta sus generaciones venideras. Esto, ¿no? Poder charlar con ellos, y aquellos que tal vez no puedan venir a estudio, tener sus audios, que la gente sepa que hay una historia riquísima en Neuquén. Sí, tal cual, Vale. Bueno, es Rosita, y son un montón de seres que han ido constituyendo. En realidad, Rosita, no es que eligió, fue un salto, de hecho, mi familia viene de Picú, Leufú, o sea, del campo, hablan de los chivos, y yo me recuerdo de la infancia. Montada de chivos. Sí, bueno, ahí me dice vegetariana, debo reconocer, desde muy pequeña, porque el corderito, el chivito, me lo quería llevar a mi casa. Mis tíos eran, bueno, mi hijo me salió depredador, de hecho, las generaciones van, el árbol se equilibra, bueno, al margen, digo, esto pasa en sentires, empezamos como con la anécdota, y esa es la idea, recopilarlo, que no quede, nos juntamos a tomar un café y nos acordamos. Generar entrevistas radiales, generar de alguna forma el relato escrito, ahora estamos armando una herramienta que la vamos a consensuar para todos aquellos que quieran hacernos llegar su sentir, nos puedan contar si tienen alguna persona que quieren que entrevistemos, que la invitemos a este espacio que están, amorosamente, nos has ofrecido, y esto, si no se puede trasladar, porque quizás ya es muy viejito, vamos, tal cual, vamos a buscar, y todo eso lo queremos ir resguardando, sistematizando, preservando los archivos que existen también, porque hay un montón, lo nombraste a Fernández Garro, con los, él tiene todos los años de interior neuquino, y bueno, 43 o 44, no me ocurre, sí, increíble, increíble, estamos en contacto con otros medios también que han colaborado un montón y nos han puesto a disposición los archivos que, bueno, que están quedando, entonces la verdad que es un proyecto muy sentido y muy divertido, pero que también nos va a desafiar a armar algo importante, porque hay que sistematizar, hay que cuidar los archivos, hay todas técnicas digitales de mucha avanzada y bueno, para eso vamos a necesitar el apoyo de todos los que se quieran ir sumando y eso es lo bueno de poder difundirlo, que no quede en una reunión entre amigos, en la anécdota, la anécdota es súper rica y nos pone muy felices, pero preservemosla, hagamos que las nuevas generaciones y todos los que están eligiendo nuestra provincia para venir a radicarse, conozcan cómo se construyó y eso los va a hacer sentir más parte de esta, somos como una gran familia, aunque era un familión. Sería interesante decir quiénes empezamos con esta familia, aparte de nosotros tres, Naldo Labrín, Laura Pérez, Elsa Becerra, Juanjo González, Daniel Darantino, Julio Faletti, Carlos María Cristapache, todos neuquinos, Jorge Fernández, Nora Cáman, que no se nos olvide ninguna y si se nos olvida, perdón, porque no la trajimos anotados, pero están todos presentes. Exactamente, Jorge Fernández, para que no se confunda, porque tenemos dos Jorge Fernández, Jorge Fernández Mosconi, que creo que no tiene nada que ver con la ex Ruta 22, pero bueno, no importa. Y el otro es Jorge Fernández Dunesat, pero su visual artístico, Jorge Fernández Garro. Así es, no se explicó hace, en la última reunión, cuál era la diferencia. Sí. Así que, seguramente cuando lo traigas, o lo traigamos, te va a explicar de dónde surge ese Dunesat, y no el Garro, por lo cual lo conocemos casi todos. Y empezaron, ¿quiénes fueron? ¿Quién levantó el primer, así, ché, voy a llamarnos a Marina, a Claudio, a Vida, ¿quién fue el que, te imagino a vos, a vos levantándole, y decís, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo nos hablamos? En realidad fue una casualidad, porque empezamos este sueño con Vir en Buenos Aires, casualmente, yo no la conocí a Vir, Vir era amiga de mi hijo, nos encontramos en una exposición, ella en un stand, digamos, relacionado con Vaca Muerta, yo también interesado por el tema de Vaca Muerta, empezamos a charlar, y bueno, cuando empezamos a charlar, ella estaba haciendo un anuario en la legislatura, y a mí, que siempre me pareció que esto era una cuestión pendiente que había, empezamos a trabajar, resolvimos juntarnos en Neuquén, donde nos podíamos juntar, la primera reunión, nosotros dos, el ciervo, el ciervo, el ciervo, el ciervo, el ciervo, se ganó un premio, usted se ha ganado una, como va a decir, una membresía anual en el grupo Sentines, el ciervo nos une a todos, todas las generaciones, todas, todos pasaron por el ciervo, y se sentaron a tomar un café en el ciervo, pero además, yo tenía muy presente el recuerdo de su mamá, yo, a mi abuela, que no está ya en este plano, tengo como una, una adoración, y cuando él me contaba que su mamá era la señora de la joyería, que yo acompañaba a mi abuela, que cobraba la cooperadora del hospital regional, y me encantaba su mamá porque nos esperaba siempre y me mostraba, imagínate, una joyería, todas las pulseritas, y era tan amorosa conmigo, y tenía, y digo, no puede ser que esa sea tu mamá, bueno, así empezó, eso fue, eso es Sentires, claro, eso es Sentires, es el recuerdo que te vuelve a transportar un momento de felicidad, yo era chiquita, siempre apegada a la abuela, es cruce de generaciones, amiga de su hijo, tu mamá en local, vos contaste, todos, bueno, nosotras con Marina, una amiga en común de toda la vida, María Lara, que la vamos a nombrar porque María Lara es linda, bueno, casada con un raña, bueno, a veces saquemos el tejido porque nos conocemos, nos conocemos todos, pero a ver, decís, ¿cómo amiga ustedes toda la vida y nosotras no? Viste cuando decís, vos amiga de toda la vida, Lara, pero yo la conozco de toda la vida, pero uno se fue cruzando, íbamos a Titre juntas, no, ¿en la Buenos Aires? No, ¿dónde estaba en ese momento? En la Ministro González, en la Ministro González, en donde estaba la escuela de ciegos arriba, claro, wow, que Lara vivía enfrente encima, así que la casa era miria, era como merienda colectiva. una casa también de arte y cultura, ¿no? La de Larita. Sí. Y ahí, bueno, empezaron a cruzar. A tejer. A tejer. ¿Y qué nos vamos a quedar? ¿Con este momento lindo en el relato del encuentro? Hagamos algo, los dos inquietos, porque tengo que reconocer que Claudio es un hacedor. ¿En serio? No, no me lo imaginaba. Bueno, un poquito, un poquito. Es que esto se necesita. Sí. Actitud, arrancar. Creo que sí. Y lo bueno es que todo lo que nosotros vayamos charlando, vamos a estar cada 15 días abriendo las puertas. Ojalá, yo le decía a Vir y a Claudio en la primera reunión, ojalá que esto se corra así, no sé, la grilla, que armemos, que se pueda hacer más tiempo, porque digo, no nos va a alcanzar nunca, ¿entendés? Porque son tantas historias hermosas. Por eso también pensamos en esta continuidad y en esto que sea cada 15 días que esté presente. Y todo lo que hablemos, contemos y mostremos desde las pantallas de Radio y Televisión de Leuquén que llegamos a todos y a cada uno de los rincones de este terruño maravilloso parte de Rionero y ya el mundo con lo que es Internet y con lo que es estar en la televisión, en la TDA, en la Televisión Digital Argentina, estamos en la Señal 26.1. Todo esto también va a estar subido, contamos a quienes no pudieron venir o escuchar porque tienen un turno, durmieron, lo que fuera, en Radio y Televisión de Leuquén en YouTube dentro de Bienvenidos al Banquete y por supuesto después si ustedes quieren vamos a armar también aparte, en el sentido de sentir es neuquinos pero va a estar todo, capítulo 1 que es el de hoy, capítulo 2 para que después todos digan me voy a pegar una panzada de sentir es neuquinos a ver qué hablaron hoy. Chicas y caballero un placer recibirlos, la verdad que me encanta que estén cuando armamos la columna, bueno, no sé si podemos contar lo de Naldo de la canción, ¿lo podemos decir o todavía no? Un secreto, un secreto, un secreto que el 13 de mayo que es nuestro próximo encuentro ahí lo develamos. Por lo pronto me parecía como muy simpático, ameno y muy emotivo este regreso al ayer porque lo cantaba Don Marcelo, lo cantaron sus hijos, lo cantaron cada uno de nosotros en su familia y lo cantás y a mí me sigue emocionando y sigue siendo eso porque Mari y nosotras, vos Clau, que vos viviste un neuquén enlazamiento con un movimiento y un cambio, vieron un montón de cosas. Increíble. Y es verdad que uno camina en Neuquén y decís, acá no estaba o yo que manejo todo el día y cuando voy de acompañante digo, ¿qué pasó acá? porque mientras manejo voy atenta. El viejo almacén Andresito. ¿Qué cerró el comedor del viejo Andresito? ¿O vamos a comprar a Casma? Yo vivía al lado del Casma. Y todo esto y también saber qué pasó con esas familias que hicieron los invisibles y los que estuvieron más expuestos. Los vamos a ir a buscar y los esperamos a todos. Aprovecho para pasar el aviso parroquial, tenemos un correo electrónico en el que estamos recibiendo toda la información, los datos, los relatos, todo lo que nos quieran dar, alguna sugerencia de alguien para entrevistar, alguien que todavía esté con nosotros y que querramos mantener su legado vivo. El correo electrónico es sentires en plural neuquinos arroba gmail punto com y no es poca cosa que sentires sea en plural porque es uno de los leitmotiv de la creación del espacio. No hay sentires ni buenos ni malos ni mejores ni peores es tu sentir y es tan valioso, válido y enriquecedor como el sentir de cada uno de nosotros. Así que los invitamos a todos los que nos quieran hacer llegar y que bueno, después de esto los vamos a sumar a un grupo de WhatsApp en el que mantenemos, bueno, Vale está en el grupo y sabe que hay una melange. Y si hay un oyente, una oyenta que está escuchando y nosotros vamos a poner todo cuando subamos, comuníquense con RTN y nosotros los hacemos partícipes del grupo, o sea, no pierdan este lazo, aprovechemos y disfrutemos al medio público de la provincia del Neuquén, este es nuestro, o sea, que el espacio es de todos nosotros, por eso para mí es un orgullo que desde este espacio contemos los sentires neuquinos. Y para cerrar me tomé hoy el atrevimiento, qué raro, de poner una canción que a mí me gusta mucho, creo que es 2018 el disco que presentó Noe Pucci, que es homónimo a ella, a este disco, y la canción es Mundo, se llama Mundo y en su letra habla de lo que es, no solo hay hábito en el mundo, soy mapu, soy tierra, soy neuquina, tengo raíces, y dije, esta es la canción con la que yo tengo que decirles gracias por venir, esa puerta está abierta y este espacio es de todos nosotros porque también dije al principio, uno de los integrantes es Rodolfo Lafite, a quien nosotros en RTN, chapó, porque forma parte del inicio de lo que fue la televisión educativa en la provincia del Neuquén, así que, gracias por venir a su propio espacio, este es su casa, este es su espacio, gracias chicos. Muchas gracias por el espacio. Es raro que se ve el tiempo cuando aún espera la cura de este mal, de nuestro mal, qué distinto es esperar a olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. que distinto son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó, no es muy distinto tu color, a mi sangre, a mi sangre, a mi dolor, a mi sangre, lo que atravesó la historia. Como de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Ahora sé quién soy, soy boliviana, soy peruaninchevapuchengen, también la leviana, soy paisana, de Chomalal, de Guatemala, soy la estadística de muerte de esta semana. Soy el dolor de cabeza, tu enfermedad, que supuestamente no será, soy esa niña, dormida, que ha dejado, perdida. Soy perdida, ay perdida, que ha dejado, tu perdida. Como de la misma tierra, de la misma casa. De 10 a 12, bienvenidos al banquete. Te ofrecemos un menú exquisito. Columnas, entrevistas, música en vivo, y las voces que vos querés escuchar. RTL, la radio que seguís eligiendo. Bienvenidos al banquete.